Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más estos videos que me encantan y tú lo sabes perfectamente porque son los videos de Reaccionando al Reto Muchachón que si tú no sabes qué es esto del Reto Muchachón es el reto donde mis muchachones y yo nos estamos dejando crecer el cabello y vamos documentando todo nuestro proceso de crecimiento del cabello a través de fotografías en Instagram con el hashtag Reto Muchachón así que si tú te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías y etiquétame a mí en Instagram para que así yo pueda verlas y reaccionar en uno de mis próximos videos pero si tú todavía no me sigues en Instagram pues sígueme para que así también yo pueda stalkarte, yo pueda ver tus fotografías y comentarte qué me va apareciendo tu proceso de crecimiento y cuáles son los consejos que yo te podría dar en base a mi experiencia porque yo ya tuve el cabello largo una vez y lo estoy volviendo a dejar crecer. Así que sin más que decir comencemos con este video vamos a el hashtag Reto Muchachón en Instagram para ver quiénes son los muchachones que en esta ocasión se han unido al reto aquí estoy ya en mi Instagram y nada más le pico aquí a Reto Muchachón al hashtag y la otra vez siempre he hecho recientes porque me gusta ver las últimas fotografías pero en esta ocasión creo que nos vamos a quedar con los destacados con esos muchachones que aparecen aquí en destacados para poder darles un cambio y una oportunidad porque he visto en otros comentarios de otros videos de Reaccionando al Reto Muchachón que dicen no, yo me quedé en destacados y no, yo aparecí en destacados pero no me viste porque tú te fuiste a recientes entonces en esta ocasión vamos a quedarnos con los muchachones que están en destacados y aquí por ejemplo tengo un reel de un muchachón que me aparece luego, luego aquí que lo estoy viendo así que vamos a verlo. Ok, dice 7 meses, luego 10 meses Wow, ok, ya vemos 14 meses, ya tiene su colita 20 meses muchachón, wow Enero del 2021 Vean cómo comenzó en marzo del 2019 este muchachón y además de todo también vamos viendo su progreso en cuestión de ejercicio pero él siempre tuvo buen cuerpo desde el comienzo pero vemos el avance en su cabello y wow, wow me encanta cómo se te ve esa parte eso, al final se te ve increíble y creo que para ti muchachón se te ve muy bien por la cuestión de la barba es algo que creo que destaca muchísimo en ti y que acompaña perfectamente tu cabello largo y se te ve increíble felicidades muchachón, creo que te llamas Carlos Guerrero felicidades por tu cabello, felicidades por tu estilo y pues sigue con ese estilo de vida también muy fit, deportivo creo que eres nutriólogo porque dice Guerrero nutriólogo pero pues felicidades por tu cabello se te ve increíble la verdad, me ha encantado vamos aquí a esta sección de Reels y dice, ya le había dado like yo a este muchachón ¿por qué te dejas el cabello largo inspo? este, muchachón Cristian me parece una falta de respeto que hayas puesto a otras personas y no hayas puesto mis fotografías de cuando yo tenía el cabello largo que no haya sido yo tu inspiración ¿cómo es posible muchachón? estás utilizando el hashtag reto muchachón y no me pones a mí en tu build como inspiración ¿qué es esa falta de respeto? no, 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 no pero bueno, te la pasamos vamos a ver tus fotografías vamos a ver cómo va tu proceso de crecimiento aquí vemos que tú utilizas una gorra sin duda alguna las gorras para las etapas incómodas y cualquier momento cuando tenemos el cabello largo incluso que se nos hace una melena de león aquí podemos ver un poco de tu cabello ¿cómo lo llevas de largo? bueno, un poco hacia abajo pues aquí podemos ver un poco más de tu cabello vas bien en tu proceso nada más ten cuidado veo que te lo decoloraste ten mucho cuidado con esas decoloraciones dale muchísima más atención y cuidado porque sin duda alguna el decolorar el cabello se maltrata muchísimo de ahí en fuera y aparte de tu falta de respeto vas bien sigue bien con tu proceso veo que eres de cabello ondulado o semi ondulado así que vas a tener algunas problemillas por ahí más o menos en el futuro pero hasta ahorita parece que vas todos bien estás como en una etapa de transición a la etapa incómoda y saliendo un poco de ella por lo que veo por el largo de tu cabello pero de ahí en fuera todo bien aparte la falta de respeto eso sí no se perdona tan fácil siguiendo aquí en destacados me encuentro con el muchachón Jules Zeus que me etiquetó aquí en esta fotografía y veo que aquí tienes muchísimo 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 cabello pareciera que eres de cabello grueso y a decir verdad parece que estás en esa segunda etapa casco por así decirlo porque es esa etapa donde el cabello se ve como muy 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 voluminoso pareciera que estás en esa etapa donde tienes como un casco pareciera que traes en la cabeza déjame meterme a tu instagram y sí aquí vemos que tienes muchísimo cabello en cuestión de volumen aquí pareciera que llevas el cabello peinado de librito un estilo más o menos y aquí podemos ver esos peinados de transición este es un peinado de transición muchachones a lo que me refiero es como un peinado de transición es cuando ya no sabemos ni cómo peinarnos porque ya se nos ha complicado todo el tipo de peinados porque nuestro cabello está como en esa transición de etapa incómoda pero todavía no estamos en la etapa incómoda pero nuestro cabello está un poco largo pero está corto es esos peinados como que nos facilitan un poco y este sin duda alguna es uno de esos peinados de transición no se ve mal pero si vemos como esa forma de casco en tu cabeza por eso digo que eres de mucho cabello cabello muy abundante y cabello grueso al parecer porque esas son características de el cabello grueso mucho cabello mucho volumen abundante mi recomendación simple sencilla para ti creo que ya estás en ese momento donde tienes que empezar a darle forma a tu cabello de estas fotografías puedo darme cuenta que dejaste crecer tu cabello que no le has dado quizás un acomodo no digo que un despunte pero si un acomodo a tu cabello lo único quizás que te podría recomendar es quitarle volumen a tu cabello para que no parezca ese casco que tienes eres de cabello grueso eres de mucho cabello abundante entonces hay que tener mucho cuidado solamente con el volumen en tu cabello de ahí en fuera creo que vas bien solamente ir dándole forma quizás en unos cuantos dos o tres meses más ahorita inmediatamente quítale solamente el volumen para que se te facilite un poco más la tapa incómoda porque eres de cabello muy abundante luego aquí tenemos a el muchachón Diego de la Cruz que me etiquetó en esta fotografía que pareciera que es un hombre misterioso no se le ve la cara cabello es lo único que se le ve pero la cara no se le ve bueno en esta última ya se le ve el rostro el cabello bueno no podemos apreciar mucho pero ya ya tienes muchísimo muchísimo cabello por lo que veo aquí vemos otra fotografía donde se está tapando el rostro y se ve como el peinado del librito y ya lo lleva un estilillo ahí pareciera a Etna Moda ya estamos en esa etapa de Etna Moda Dora la Exploradora prácticamente esta fue hace cuatro días exactamente entonces si estás como en Etna Moda en Dora la Exploradora esa etapa pues por las fotografías no hay mucho que decir simplemente sigue dejándolo crecer pareciera también que eres de mucho cabello esta fotografía me dice cabello mucho y abundante eres de cabello lacio evidentemente pareciera también que eres de cabello algo grueso quizás el mismo consejo que a mi muchachona anterior ten cuidado con el volumen no vayas a dejarlo muy voluminoso aquí vemos pues que tu cabello está si solamente ten cuidado con el volumen y principalmente porque parece que utilizas el peinado del librito entonces hay que tener cuidado con el volumen para que el peinado del librito no se vea como algo alzado en la parte de arriba y se vea con mucho volumen y parezca un librito medio raro pero de ahí en fuera creo que vas muy bien ya estás en la etapa de Dora la Exploradora Etna Moda así que felicidades por tu cabello y que ya lo estás teniendo medianamente largo este otro muchachón se llama Asensio Julián y me etiqueta en unas fotografías aquí que sale muy galán sale de vacaciones en donde estás muchachón pareciera que es algún pueblo mágico aquí en México me encanta tu estilo wow increíble el sombrero el outfit los lentes el cabello también se te está viendo increíble muchachón Asensio Julián wow wow me gusta muchísimo creo que vas muy bien no tengo algún consejillo por ahí que darte porque me parece que estás perfectamente bien con tu cabello no le veo nada malo dentro de lo que cabe tu estilo en outfit tu estilo empeinado se ve increíble así que felicidades por tu cabello muchachón Asensio.julian sigue así y déjalo crecer ahora tenemos a el muchachón Uriel.yo.73 se llama Uriel Uriel yo no sé parece que eres de cabello lacio aquí vemos como ya ese estilo de cabello partido por la mitad cabello un poco largo ya llegando a la altura de los hombros tienes un look como medio metalero me gusta me gusta esa imagen me gusta el outfit me gusta todo el look que estás teniendo en estos momentos y el cabello se te ve muy bien se ve bien cuidado se ve bien de todo o sea no le veo ningún detalle malo y vean aquí ándale y pone ando tipo cholo metaloso entonces y veo que dice metálica tu playera yo creo que si eres algo metalero me gustan tus tatuajes me gusta el look incompleto que estás teniendo en esta foto porque me da vibras me da buenas vibras me da buena onda entonces me encanta como se te ve todo el look el cabello largo sin duda alguna se te ve increíble y creo que va perfectamente con la imagen tuya y esa bandita aquí en la frente también me gusta mucho el estilo que le está dando a tu look felicidades por tu cabello wow muy buen estilo y vean o sea aquí yo pensaba que era primero de cabello rizado por este look que fue la fotografía que aparecían destacadas pero vean me encanta cuando muchachones experimentan con sus peinados él experimentó y se puso unas trencitas por ahí y es como tipo rastas al parecer y me encanta como se ve este look y después me confundí pensando que eres de cabello rizado por esto pero fue como que te quitaste las trenzas wow me encanta tu estilo muchachón felicidades ahora soy tu fan me encanta me encanta este estilo ahora tenemos al muchachón Jolian Ubegui me dice una foto rápida para el avance al pasar de unos cuantos años con esta melena ya un año y tres meses dejando crecer el cabello una cosa de locos pero bueno que más da uno cuando quiere algo lo lucha lo consigue wow tus rizos están increíbles Jolian o sea este tipo de rizo yo siempre he dicho que el cabello rizado es hermoso cuando lo están dejando crecer cuando se dejan crecer el cabello rizado y tienen muy buenos cuidados y lo cuidan muy bien creo que tú tienes esos cuidados necesarios para el cabello rizado porque se te ve ese rizo espectacular y aquí pienso yo que esta es tu inspiración y sin duda alguna lo vas a conseguir y creo que va a quedar muy bien este estilo y este look contigo porque tienes un rizo muy parecido al de perdónenme pero no sé quien sea es un guitarrista es un cantante la verdad desconozco quien sea él pero sin duda alguna te va a quedar increíble el look solamente algo mi muchachón Julian la barba el bigote veo que no te sale completo entonces hay dos opciones te quitas el bigotito la barbita de aquí de los lados y te dejas solamente lo de aquí que parece que es lo que te sale un poquito más completo o te la quitas toda entonces es como consejo solamente quítate el bigotito la barbita no nada más déjate esto no te dejes el resto de ahí en fuera me parece que te ves muy muy bien vean aquí otra fotografía de sus rizos yo creo que antes de como la fotografía anterior se le ve increíble soy fan de las personas que tienen el cabello rizado y que se lo están dejando crecer soy fan 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 de verdad porque se les ve increíble y más cuando lo tienen bien cuidado ahora aquí tenemos a el muchachón Juan Carlos Carrillo me imagino ah aquí pusiste Thursday cuando tenías el cabello como en proceso de crecimiento me imagino porque aquí se ve donde lo tienes ya más largo no recuerdo si tú ya habías salido en otro de los videos muchachón porque recuerdo una fotografía más o menos así pero sin duda alguna el cabello se te estaba viendo increíble se te ve increíble y la barba siempre he dicho una buena barba cabello largo se ven increíble en conjunto sin duda alguna tú tienes un muy muy buen cabello ya que te puedo decir muchachón tú ya estás del otro lado tú ya avanzaste espero y no darme una decepción avanzando en tus fotografías y encontrarme que te cortaste el cabello buena foto y aquí aquí espero pareciera que estás peinado hacia atrás con una colita por ahí muy guapa tu chica si es tu chica muy guapa ya vemos aquí si tienes una colita entonces si estás teniendo el cabello largo ya puedo respirar puedo respirar porque la verdad estaba temiendo que te hubieras cortado el cabello y algo pero no si sigues teniendo el cabello largo muy bien felicidades y se te ve increíble el cabello la barba no hay más que decir tienes un muy muy buen cabello ahora tenemos a el muchachón Eduardo Pacheco Palacio que aquí encontramos su fotografía donde él es de cabello ondulado al parecer es de Colombia muy bien y ya va tomando forma el nuevo look dice en su fotografía y la verdad que si va tomando forma aquí vemos como ya lo tiene más largo al parecer estuvo de visita aquí en México vamos a darle like porque pues vino a México el parcero y pues sin duda alguna siempre a mis hermanos colombianos bueno siempre los he considerado Colombia como un país hermano de México entonces que mejor que un muchachón de México estar viéndole que haya venido a conocer mi país wow ya te había dado like también a esta fotografía creo que vas también por muy buen camino el cabello ondulado también siento que va perfecto con el cabello largo se te ve increíble felicidades muchachón está increíble tu look me gusta como se te ve el cabello entonces síguelo dejando crecer yo creo que el cabello ondulado se ve increíble cuando llega a la altura de los hombros entonces mi recomendación para ti es que lo dejes crecer hasta la altura de los hombros porque se te va a ver muy 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 bien por ser de cabello ondulado Diego Norsa Garay se llama y eh ah uff espera creo que me ha dolido el corazón espera ¿cómo? ¿qué? tenías un cabello increíblemente hermoso largo y vean ya vemos vemos que nos ha roto el corazón a todos los muchachones porque ya tiene el cabello corto ya pareciera que se lo cortó o sea tenía una melena envidiable este look me encanta como se ve no sé si ya había salido también tú en otro video muchachón porque recuerdo estas fotografías también y se te veía increíble y ahora ya no tienes cabello largo ¿cómo? nos rompiste el corazón a todos muchachón ahora tenemos a el muchachón Henry visión dice un año de crecimiento cabello vamos a ver tus otras fotografías muchachón veo que eres como un cabello tipo ondulado medio rizado entonces lo único único detalle que tengo que aquí observar en estas fotografías es ten cuidado con el frizz se ve como que algo medio frizzado tu cabello entonces solamente como observación cuidado detalle si aquí vemos que eres como ondulado rizado solamente como detalle ten cuidado con el frizz de ahí en fuera vas bien en tu proceso de crecimiento tenemos ahora a el muchachón Alan Juárez que me etiqueta en esta fotografía donde está utilizando un gorrito porque no es el gorrito del reto muchachón Alan yo sé se terminaron en enero de este año pero ya vienen de regreso junto con la segunda colección los gorritos del reto muchachón así que muchachones que se hayan quedado sin su gorrito prepárense porque ya viene de regreso ese gorrito y también la segunda colección de accesorios para el reto muchachón así que si no tuviste la oportunidad en la primera colección esta segunda colección sin duda alguna vas a poder tener la oportunidad de tener tu gorrito vemos que aquí está utilizando un gorro no es el del reto muchachón como les digo pero sin duda alguna los gorros gorras son muy buenos accesorios para el cabello largo aquí se ve muy bien el cabello aquí podemos ver una fotografía mucho mejor de cómo lleva el cabello observaciones quizás solamente se ve un poquito seco tu cabello ten cuidado con eso utiliza algún aceite alguna crema para peinar se ve que eres de cabello también medio ondulado ten cuidado nada más con la resequedad que se ve un poquito el cabello seco el frizz también pareciera esos cabellitos que medio se salen ahí un poquito ten solamente cuidado con eso de ahí en fuera creo que vas bien en tu proceso de crecimiento no veo ninguna otra mayor observación más que ten cuidado con la resequedad así que huméctalo cuídalo utiliza acondicionador para controlar el frizz y para también humectar más tu cabello aquí tenemos ahora a el muchachón Benjamín Ortega Lalo Benja Ortega es su usuario y aquí vemos que dice empezando de cero es una fotografía donde él tiene el cabello corto y luego otra fotografía donde ya tiene el cabello pues medianamente largo ya le llega a la misma altura prácticamente que yo vemos que también es de cabello algo ondulado observaciones aquí estudiando analizando el cabello de este muchachón no veo gran detalle quizás solamente igual también tener cuidado con la humectación no se ve tan seco tu cabello se ve bien cuidado solamente hay que estar al pendiente de los aceites del hidratante del acondicionador como a ese punto nada más pero de ahí en fuera se ve muy bien tu cabello espero en los próximos meses nos mantengas al tanto de cómo va tu proceso de crecimiento y ya por último tenemos aquí a el muchachón band.is al parecer dice cuenta personal Mario Tassias y aquí vemos que nos pone en su fotografía octubre 2020 y luego octubre 2021 que en octubre 2020 estaba el cabello muy corto y ya en octubre 2021 ya vemos que estaba un poco más largo él al parecer también optó por un estilo de raparse la cuestión de la patilla se sigue viendo la patilla pero no está larga y esta zona principalmente es como que se ve bien corta y un degradado hacia arriba que también está muy en tendencia para los que están dejando crecer el cabello esta parte de aquí corta y en degradado está algo muy muy en tendencia que sin duda alguna será uno de los peinados y cortes para cabello largo que vendrán en este 2022 y creo que tú ya lo estás rockeando increíble y se ve muy bien eres de cabello lacio así que solamente puedo decirte que vas muy bien muy buen estilo adoptado y que vas a dar la bienvenida para este próximo año y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado les haya servido este video a los muchachones que salieron en este video y a los que no también para que así vayan prestándole atención a cuál es su tipo de cabello si se identifican con alguno de los muchachones que salieron en este video pues así ustedes digan bueno yo tengo este parecido en este cabello yo tengo este estilo parecido entonces voy a hacer esto el otro le aconsejo el muchachón a este muchachón entonces ahí ustedes pueden ir dándose cuenta e ir identificando cuál es su estilo de cabello y a los muchachones pues solamente felicitarlos a todos aquellos que salieron en este video porque muchos de ellos tienen un cabello increíblemente bien y los que no hay mejoras lo pueden mejorar como siempre recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para que así puedas documentarnos tu proceso de crecimiento y así tengas la oportunidad de poder salir en uno de mis próximos videos de estos reaccionando al reto muchachón y no olvides seguirme en instagram porque es muy importante muy importante para que así tú tengas mayores oportunidades de aparecer en uno de mis próximos videos sígueme en instagram y así podría ser que tú seas el próximo muchachón al que yo esté reaccionando no olvides suscribirte para que así no te pierdas nada del contenido que te estoy creando porque aquí somos el canal experto en cabello largo y si te lo estás dejando crecer y quieres tener un mejor cabello largo pues aquí te doy los consejos y si no no importa porque aquí también te comparto consejos y contenido para que cuides tu cabello para saber cómo peinarte y cuáles son los estilos que mejor le quedan a tu tipo de cabello y tu tipo de rostro así que suscríbete y activa la campanita dale like para yo saber que te gustan los videos de reaccionando al reto muchachón y poder traerte más videos como estos más seguido de reaccionando al cabello de muchachones al cabello de ustedes al peinado de ustedes también porque próximamente voy a reaccionar a los peinados para saber cuáles son los mejores peinados de muchachones recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck